¡No, no pasé! ¡No! ¿Por qué lo toqué? No sabía que lo toqué. ¡Eh! ¡Se me agafé el Crash! Mi cara está ahí, lo tapa. Muy buenas a todos, les habla el Tidayu para entrarle aún a los niveles enfermos de Crashmaker. Lo había dejado por un tiempo porque mi PC no aguantaba y he vuelto a ver si mi PC ahora quiere hacer de las suyas. Hice unas pruebitas y parece que sí. A ver si es cierto. No me falles PC. Vamos a Zikad, tu nivel de Yabu. A ver qué tal. Vemos cuatro portales rodeados de Nitro. ¡Ojo! ¿Se pinta bien? La música pinta muy bien. A ver, ¿por qué se llama Deyabu? Por ratos veo lag, pero yo sé que va a aguantar mi PC. Yo confío. Está todo negro ahora. No, es nivel de oscuridad. ¿Por qué siempre oscuridad? Y volvió la luz. O sea, fue floro. ¿Y dónde está la Deyabu aquí, papá? Espérense. Si yo revento esa caja Pou me voy a morir. Por la Nitro de arriba. No caeré en tu trampa. Y la Nitro reventará eso para el final de las cajas. Así que paso joya. Espérate, ¿qué? ¡Hay luz! Estoy jugando a ciegas. ¿Y la luz? TNT. Otra TNT. ¡Ey! Es un grande TNT. Iluminó. ¡Ah! Ya sé que se refiere con Deyabu. ¿Vieron lo que estaba al fondo? ¡Esta es una caja Pou y una Nitro! Exactamente como estaba antes. O sea, primero pasó una parte con luz. Y luego se repitió sin luz. ¿Me entienden? Ya. Y pasamos. Bueno, la idea está muy buena. La idea está muy buena. Bueno, a ver. Segundo portal. Hay que apoderarse esta parte entonces. Vean. Un salto. Luego estas cajas con fuego. Igual el fuego va a iluminar. El fuego va a iluminar en la oscuridad. Así que esto va a ser muy útil. Saltas con todo. Y de ahí un salto. Y llegas. Ahora lo mismo pero oscuro. ¡Sí! Lo mismo pero oscuro. Esta mariposa te ayuda. Por ahí. ¡Pum! ¡Pum! ¡No veo nada! ¡Easy! Muy buena dinámica, ¿no? Otra vez no hay checkpoint. Es con timing, creo. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Desde acá. Gente, la idea está muy buena. Igual tengo un poco de lag, pero... Es aguantable. Está en negro, dicen. Negro. Es solo rápido, pero no tan rápido, aparentemente. ¡Ay! Voy a hacer esto sin luz después. Va a ser una tortura. ¡No! ¡La concha a su madre otra vez! Ya. Atentos. Bien, por fin. ¡Rápido! ¡Por fin, chicos! Y era con tiempo esta vez, ¿eh? ¡Vamos! Esa parte me estaba retando. Ahora se abrió lo de arriba. Se demuestra, aparentemente. ¡Oh, no! Luego tendré que aprenderme todo esto. Se ve horrible. A ver. Lo verde... Será acá. Pero, pero no puede pasar. Pero si no puedo... ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡En serio! De una forma muy rara, pero sí podemos pasar. Vamos por aquí. Y ahí cambiamos a verde. Y hay que prenderse esto luego en la parte sin luz, ¿eh? Es lo peor de todo. No, no pasé. ¡No! ¿Por qué lo toqué? No sabía que lo toqué. ¡Oh! ¡Pasa! ¡Bien pasamos! Oh, no. Se repite, pero oscuro. Igual las cajas esas me iluminan. Las cajas esas me iluminan, gente. Eso me sirve. Por acá. Por acá. Por acá. Aprendí el mapa. Me aprendí el mapa, chicos. Me aprendí el mapa. ¡Qué bien! El déjà vu funcionó. Olviste una caja. No me digas que me dejó una caja. No me digas que me dejó una chat. No me dejó la... Muchachos, no me digas que me dejó una caja. No me lo puedo creer. Sería muy triste, ¿eh? Eso fue muy estúpido de mi parte. No quise girar porque había una TNT. ¿Tuvo el tiempo es TNT esto? ¿Qué pasó? ¡Cristal! ¿Y la música? Momento.exe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las cajas no botan ninguna caja. Solamente es vacío. Gema. Cristal y gemachat. Ah, que es un nivel mundo como el otro que jugamos. Habrá un jefe. ¿Se imaginan? Hay una zona a la izquierda. No veo nada. Fade Crash. Fade Crash. Y una gema negra. Mega 100% entonces. Eh, Fade Crash. Mi cara está ahí. Lo tapa. Lo, la música se... La música desapareció. Y casi me meto al portal. Jefe Ripper Roo una vez más. Ripper Roo. Pero, ¿cómo mató a Ripper Roo? Me papió. Y recién se hace daño. Pues es el primer jefe que parece difícil para mí, ¿eh? ¿Han visto lo inteligente que ha sido? No solamente ha puesto a Ripper Roo. De una forma básica que ya está, ¿no? Le puso cajas on y off para que el escenario cambie constantemente. ¡Hostia, tío! ¡Flipo! Ya ven, el escenario cambia. ¿Y él no recibe daño? ¿Por qué? ¿Y cómo se cae todo? Pero este, este no. Este es inmortal. ¡Ya! ¡Pasa, pasa! Bien. Primer daño hecho. ¡No, Miyako! Él le gusta para usarse. Estaba atrapado. ¡Estaba atrapado! ¡Vaya mierda! Vamos, vamos, vamos bien. Un, uno de golpe. ¡No! ¡No! Uy, está muy difícil esto. Y eso que tengo agua. Está muy difícil. La lava más insta-kill. Supongo que habrá que saltar en un frame perfecto. No, no creo. ¡Ah, por favor! Estoy atrapado. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Te esquive no hace cuantas veces! ¡Ah, la bestia! Ya, tenete. ¡Pam, pam, pam! ¡Ya! Cómete el daño ahora tú. Y no te buguesa, por favor. Ya, perfecto. ¿Qué hace? Está el loco, está el loco. El perro loco está loco. Bueno, el canguro loco. ¡Bien! ¡Muerto! ¡Ah, por fin! Por fin. El 100%. Por fin, chicos. Por fin. Estaba harto ya. Estaba harto. Voy a nivel para volver. A la primera, a la primera, a la primera. Bueno, siguiente nivel. Templo Oscuro. De José Carlitos. Dice que es su primer nivel. Así que es algo muy especial, supongo. Su primer nivel, chan. Y por ahora parece muy fácil, ¿no? Un alto rolón, de paso. Bueno, de hecho, el nivel está muy, muy fácil, ¿no? Está muy simple. Sé que es su primer nivel. Un nivel hay ternurita. Un nivel de chill, por fin. Nada de mil trampas y un jefe. Es un nivel para pasar el rato. Claro que sí. Mira, este es fact tracking, ¿no? Por lo de atrás. Y hay checkpoint. Qué amable. Su nombre es José Carlitos. Uy, 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 uy. Ternurita aquí, mi compa. Un nivel para disfrutar. Lo de la locura. Que probé antes. Con Dejabú. ¿Por qué veo púas? No me trolees. Carlitos, no me trolees, por favor. El nivel está bien hecho, ¿eh? Facilita, pero bien hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 97 cajas. Hace referencia al Teguero 27. Qué grande. El real fan. El real fan, chan. El real fanático. Ya, checkpoint. Oh, se hizo templo oscuro, de verdad. Yo decía, yo dono hasta el templo oscuro. No me digas que te pusiste trajerdero. No me digas que te pusiste trajerdero. Por favor, no. Carlitos. José Carlitos. José Carlitos. Casi. No me trolees, José Carlitos. Vamos bien hasta ahora. Vamos muy bien. Empiló, José Carlitos. Algo que hay. Ese bicho. Casi me mata. ¿Y eso por qué, José Carlitos? Para meter relleno. Oh no, le empujé. Ya. No hay gema de genocidio, así que no pasa nada. Por ahora, chill Carlitos, pero me está dando un poco de miedo, ¿eh? Como que Carlitos está que se empila y pone que hay más dificultad. Dificultad ascendente, me dice. Uy. Por las gumpas, por las gumpas, por las gumpas, por las gumpas. Por si hay una trampa. Perfecto. Carlitos, ¿qué es esto? Carlitos, ¿por qué veo una ruta de la muerte? Carlitos, no miras que empezó lo trejardero. No me lo puedo creer. Carlitos, me estás defraudando. ¿Por qué veo cañones enormes? José Carlitos, ¿qué significa esto? A la bestia. Dios, lo que esquivo. Uh. José Carlitos, ¿esto no es? ¿Esto es para tu primer nivel? Más cañones, sí. El cañón es el nivel. O no veo nada. ¡No! ¿Por qué no te caíste? Esta es tu culpa, José Carlitos. Lo que esquivo, chicos. Gente, ¿se viene baneo? Baneo a José Carlitos. Por timarme con un nivel fácil al final. Me tira cañones a esos gigantescos. No, mentira, José Carlitos. ¡Lo paso! Sí, el final. ¡Oh! Y volvemos a la ruta. Claro que sí. Cristal. Falta cuatro cajas. No me jodas, Carlitos. Carlitos, no me digas que me has dejado cuatro cajas. Ocultas horribles. Carlitos. Ahí está. El 100%. Se salvó del baneo. Se ha salvado del baneo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí le super crush. Sí le super crush. Grande, José Carlitos. Grande. Siguiente nivel. Lava seed. ¿Cómo? Lava ácido. De caramelo 16. Veamos qué tal. No puede ser. ¿Qué es esto? Ya es pacifista. Ya es pacifista. Y tengo que ir a la izquierda. LOL. Gemma amarilla. Sacaba el pacifismo. Caramelo, sos grande. Gemma amarilla, chat. Easy. Pero vean, ahí Lava ya ha sido intercalado. Gol. La gemma amarilla. Se acabó el pacifismo, chat. La dificultad. Tengo un Lava que hay que aprovecharla. Ahí está la dificultad, chat. Hay leones. Se habrá equivocado. Yo creo que se había equivocado. Ya, atentos. NT. Uf. Ya, perfecto. Pum. 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 Gente, hasta ahora no hay checkpoint. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, no. Esto va a ser muy pesado. Hasta ahora no hay checkpoint. ¿Habrá hecho el nivel al revés? ¿Se imagina? ¿Se imagina que haya puesto el nivel al revés? Sería un terrible fail por su parte. Y tendría sentido. Porque puso la gemma amarilla al final. Y muchos enemigos. Pobre hombre. No, caramelo. Caramelo, ¿qué es esto? ¿Ve un salto de fe? Caramelo, ¿cómo quieres que sepa dónde caer? Caramelo, no me jodas. Ah, ya. Menos mal. Pero caramelo, no debes hacer eso. Eso está mal hecho. ¿Y tus enemigos, caramelo? Uy, ahí me lagué. Ay, perdí vida porque me lagué. No puede ser mi PC. Mi PC ya no aguanta más. Ya, tengo otro Aku. Y hasta ahora no tengo un checkpoint. Por eso tengo miedo. Hasta ahora no tengo un checkpoint. No, ¿por qué te deslizaste? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gente, hasta ahora no tengo un checkpoint. No puede ser. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y el checkpoint? ¿No te lo sabes? ¡Chightpoint! Oh, gracias. Y la gema negra. Y el cristal. O sea, no está al revés en verdad. Lo que estoy jugando. Lo que estoy jugando, chat. Uno, dos, tres. La dificultad está potente. No, no está potente, pero... Ya se le voy aquí a regular zona. Oh, no. Mejor me voy. No me lo puedo, que la acabo de cagar. Ya. Aún estamos bien. Salto aquí con el Uka. Magacho. No he muerto ni una sola vez. ¡El portal! ¿Y mi gema plateada? ¿Y mi gema plateada, chicos? ¿Saben qué? Mi gema plateada. Moral. Crastada. And why. Me sirve. 100% moral y también 100% legal. Todo al revés, dicen. ¿No parece o sí? La witchy poqueta molesta. Ah, yo le decía caramelo. El pata se llama caramelo. La dislexia me ha atacado otra vez. Ay, mi dislexia. ¡Carmelo! Pon más checkpoints. Bueno, gente de YouTube. Parece que aún estamos vivos con los niveles del Crash Maker. No han estado nada mal. Parece que mi PC aún aguanta. Puede ser que retorne para los directos, en todo caso. ¿Un ver si les gustó? Y hasta la próxima. Adiós.